Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender a expresar involuntariedad e intencionalidad en español? Bien, acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu lección de expresar involuntariedad e intencionalidad. Al terminar esta lección podrás expresar involuntariedad e intencionalidad en español. ¡Vamos a empezar! Por favor mira estas tristes situaciones. Se me fue mi globo. Se me rompió mi celular. ¿Conoces estas estructuras? Son estructuras para expresar involuntariedad. Vamos a ver cómo funciona. En ocasiones queremos expresar acciones que se realizaron por accidente. Esto es lo que nosotros llamamos involuntariedad. Necesitamos la siguiente estructura para expresar involuntariedad. Necesitamos el se impersonal y un pronombre de objeto indirecto como me, e, le, nos, les. Después necesitamos un verbo en pretérito como rompió, cayó y después un sustantivo. En este caso el celular. Se me rompió el celular o se me cayó el celular. En esta estructura el sujeto gramatical toma el lugar del objeto. Es decir, el celular es nuestro sujeto gramatical. La forma del verbo va a cambiar dependiendo el número del sustantivo. En este caso es singular. Ahora, la mayoría de las acciones que realizamos lo hacemos de manera intencional, como en los siguientes ejemplos. Juanito soltó su globo y tiré mi celular al suelo. En ambas situaciones expresamos que la acción se realizó intencionalmente. Si queremos expresar lo contrario, entonces utilizamos la estructura que vimos anteriormente. Es decir, la estructura de involuntariedad. Si aplicamos esta estructura a los ejemplos anteriores, tenemos a Juanito se le soltó su globo y se me tiró mi celular al suelo o se me cayó mi celular al suelo. Bien, ahora es tu turno de practicar. Por favor, convierte las siguientes frases a su opuesto. Si es una frase intencional, conviértela en una involuntaria y viceversa. 1. Se me cayó mi cartera ayer. Transforma la frase. 3. Muy bien. Tiré mi cartera ayer. 2. Andrea tiró su laptop de la mesa. Transforma la frase. 3. Se te rompió tu pantalón favorito. Transforma la frase. 4. Sí. Rompiste tu pantalón favorito. 4. Ensuciaron su traje para la fiesta. Transforma la frase. Muy bien. Se les ensució su traje para la fiesta. Excelente. Has aprendido a expresar involuntariedad e intencionalidad en las acciones. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? Inscríbete en nuestros cursos personalizados. Acompáñame a la siguiente lección. Aprenderemos a correlacionar los tiempos verbales en el estilo indirecto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!